El gobierno regional nos ha apoyado y ha podido levantar el instituto para que los niños puedan tener una calidad de vida mejor. Trabajamos con los mejores resultados, ejecutando más obras para mejorar la calidad de nuestro sector educativo. Con trabajo arduo empezamos la construcción de esta moderna institución educativa inicial número 690 San Gabriel para el distrito de Pico Marca en el año 2019. Y hoy ya la inauguramos. La trayectoria es muy triste porque yo empecé en un local alquilado de una vivienda que era 4x4, en un espacio de tierra lleno de piedras y que nosotros trabajamos en los primeros meses de mi designación en ese ambiente. Poco a poco hemos ido superando algunas necesidades y a la vez haciendo esta gestión para poder obtener hoy en día esta infraestructura. La diferencia del otro, que hemos tenido un jardín que ahora vamos a tener, entonces un más amplio, que ya los niños van a poder desplazarse, jugar, tener muchas cosas que van a poder disfrutar de todo, de esos ambientes que ellos tienen. Por mucho tiempo hemos esperado, esta población escolar ha esperado una infraestructura óptima para que todos los aprendizajes se puedan lograr en estos ambientes que hoy el gobierno regional está haciendo entrega. Observa, nuestros resultados son visibles. Muchos niños de la zona ya pueden disfrutar de una nueva infraestructura que tiene dos módulos en los que se distribuyen aulas educativas. Sala de psicomotricidad, cocina, despensa, tópico, salón de usos múltiples, sala de profesores, área administrativa, depósito de material didáctico, servicios higiénicos, rampa, cerco perimétrico, muro de contención, juegos infantiles, tanque elevado, además de mobiliarios y equipamiento respectivo. Esta gestión brinda las mejores oportunidades a nuestros niños, porque sabemos que sólo así podemos crear adultos, con un nivel cognitivo avanzado y de competencia. Señor alcalde, hoy ponemos en servicio, entregamos a la directora, ¿para qué? Para que pueda hacer uso de este centro educativo, de este nivel inicial, con todas las condiciones. Ahí tienen sus juegos de los niños, tiene su sala de cómputo, tiene todo completo. Yo creo que no hay nada que decir, solamente poner nuestra vocación de servicio en esta educación virtual y decirle a estos niños, pues, que son el presente y el futuro de la patria, que trabajen con armonía y con honor ustedes, coordinando con sus autoridades, viendo los progresos que pueden hacer para mejorar de alguna manera si algo falta en este centro educativo, pero se ha cumplido con los estándares de calidad y con todos los planos correspondientes que se dicen. Si hay algo que poner, estaremos viendo. Si habrá un presupuesto, lograremos ese presupuesto que venga, pero lo haremos de acuerdo a lo que tenemos. Muchas gracias, señora directora, muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señores consejeros, por estar presentes aquí, señores padres de familia, por estar presentes. Han pasado varias gestiones del gobierno regional, donde lamentablemente se daba, pues, se ponía la primera piedra y no se concluía con la obra. Si bien es cierto, no se está trabajando al 100% de acuerdo a las necesidades que tiene la población, pero por lo menos estamos cumpliendo con aquellas localidades que sí, en verdad, necesitan las infraestructuras como esta institución educativa. En ese sentido, permítenme hacer un brindis por el logro y por el beneficio que van a obtener nuestros niños. Por esa alegría de este sector de Piricomarca, que necesitan más instituciones educativas como esta. Yo estoy eternamente agradecida al gobierno regional por haber permitido la ejecución de esta obra, que va a ser en beneficio de la población escolar. Gracias a ellos, también al presidente regional, que ha hecho todo lo posible, también de lograr, de hacernos este sueño, ¿no?, que hemos querido todos de acá, del distrito de Piricomarca. Seguiremos activando más obras, para mejorar los servicios educativos para nuestras localidades, comunidades, distritos y provincias. Tú te mereces lo mejor, nuestro compromiso es contigo. Otras flores serán para ti, con mi amor, Coralí, si tan solo me dices que sí.